He tocado el pasado con mis dedos He vivido el ayer como si fuera otra vez Sé que la verdad nunca muere Se mece como la nieve que cae desde el cielo pastel Yo me lazo los otros los demás Yo no tengo que el momento Si es para pensar la fin Como en mis sueños ¿Por qué dejar de soñar si puedo encontrar la paz Cuando se acerque el final No voy a ver si fuera otra vez Yo fui el tiempo, ya peor de convencer La verdad es la fe de la gente C'est fou tout ce que él pense Volamos en aviones de papel No podrán atraparnos Si gritamos no se acaba nuestra sed Yo me lazo los otros los demás Yo no voy a ver si fuera otra vez Y por tanto, no es finito Cuando eres pequeño, hay la méfiance Y después viene el mépris Y a los días que se va mal Es que te olvides cuando se va bien Los adultos se crieran Dicen cosas que no saben bien Tu pases tu vida en el pasado Y por tanto, no es tan bien Tu te olvides de los días usados Des monedas, de las batallas de dos Fue si fuerte es justo grande Y en aura plan, tu verras De las cosas, de los momentos Cuando es finito, tu regretteras ¿Por qué dejar de soñar? Si puedo encontrar la paz Sin pensar en el final No voy a despertar ¿Por qué dejar de soñar? Si puedo encontrar la paz Cuando se acerque el final No voy a despertar